El Hijo de María Bueno, saludo cordial en el nombre del Señor Jesús para todos. En esta hora quiero extender un reto para el señor Joaquín Urrutia que me hizo a mí un video y yo a manera de redacción. Quiero extenderle un reto a Joaquín Urrutia y a todos los dinámicos. Que si la Biblia no enseña que el único Dios, porque eso es lo que la Biblia enseña, no es lo que David Urrea enseña. La Biblia dice que lo que en ella se haya engendrado es del Ruach Jacobes, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿quién es? Es Dios. Ok. El reto para Joaquín Urrutia y los dinámicos es si no fue el Dios eterno en el que hizo ese milagro extraordinario, no que tuvo relaciones sexuales con María, como se lo imaginan los dinámicos. ¿Cierto? Ellos creen que ese engendramiento se refiere a tal vez que el Dios eterno tuvo una intimidad sexual con María, lo cual es un pensamiento obviamente hasta blasfemo de parte de los dinámicos y los testigos de Jehová. Entonces, el reto para Joaquín Urrutia y los dinámicos es que me demuestren que María y José, en ellos hubo relaciones sexuales antes de que, en este caso, que fuese concebido el Mesías. Que lo demuestre, porque la Biblia que yo tengo dice que José no había conocido sexualmente a María. Es más, María le dice al ángel, ¿cómo puede ser esto? Ya que no he conocido varón, o sea, no he tenido relaciones sexuales. Por favor, Joaquín Urrutia, sálgame al reto o cualquiera de los dinámicos y demuestre que María tuvo relaciones sexuales con José y por eso fue que quedó embarazada y dio a luz al Mesías. Este reto es para Joaquín Urrutia, vamos a ver si lo responden. Joaquín Urrutia, y lo mismo que le dije a los trinitarios, como yo sé que la doctrina de ustedes es de los arrianos, pues le invito a que si ustedes no pueden responder, si no puede Arismel, si no puede usted, si no puede Andrés Reyes, si no puede ninguno de los dinámicos y si alguno puede ustedes llamar a Arrio para que responda a la pregunta, invítenlo, resucítenlo, hagan lo que ustedes, ah, pero el problema es que ustedes como creen que cuando la persona muere hasta ahí llegó, entonces el problema no pueden llamar a Arrio, mientras que los trinitarios al menos si creen en que el ser humano muere y tiene el alma entra a un estado de adormecimiento, los trinitarios al menos creen eso, pero usted cree que el hombre o el ser humano murió y hasta ahí llegó, entonces le invito, ahí les queda la invitación. ¡Gracias!